Música 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 Bueno el día de hoy vinimos a un parque nacional, estamos muy lejos de casa, estamos en Utah, fue un viaje de 12 horas, 11 manejando yo, y la verdad este parque ya tenía planeado venir, pero la verdad es que es de esas veces que tienes la idea de ir a un lugar, pero pues a veces tienes una expectativa y como que no, ya cuando estás ahí como que no es lo que esperabas, aquí es la diferencia, realmente todo desde que llegas es este, todo es sorprendente, las, estas paredes de piedra caliza y ahorita que estamos en la parte más importante, yo diría del parque que es este, de Narrows, el parque ya se me estaba olvidando, se llama Zion, Zion National Park en Utah, y ahorita específicamente donde estamos, en el área de los Narrows, de los Narrows, y pues lo más chido de aquí pues es que como que las paredes son más angostas, y vas caminando por el caudal del río, y este, pues está bien chido porque pues es refrescante y es como que, como más intrigante porque luego no, el sol está, está suave, el recorrido está increíble, te avientas de todo un poco, llegamos en bicicleta, la estacionamos, sigo caminando. Lo de las bicicletas, por este, eso es importante porque si vienes aquí, te puedes ahorrar mucho dinero, si, si vienes manejando y te traes tu propia bicicleta, pues te ahorras una lana porque puedes, las bicicletas son las únicas que pueden llegar hasta este punto, porque los carros no los dejan pasar, tendrías que venir en el camión, y pues ya de ahí tienes que caminar todo esto. La bicicleta es súper importante porque te ahorra mucho, mucho tiempo y dinero. Nosotros rentamos unas bicicletas eléctricas, pues obviamente nos hizo más fácil, pero es muy caro, nos cuesta 95 dólares la bicicleta eléctrica. Todo el día, todo el día y 25 por hora, lo recomendable es que la rentes todo el día, porque nosotros la rentamos por hora y ahorita nos estamos dando cuenta que nos vamos a quedar cuartos. Nos va a salir más caro el asunto, y pues aquí los dejamos con unas tomas. Bueno, también ahorita ya estamos, es cierto, es cierto punto de recorrido y la verdad que quería que vieran esta vista, está toda la gente y se pueden ver las dos enormes piedras. Está muy chido porque, pues, vas caminando y vas, como pueden ver, la gente está básicamente con el agua hasta las rodillas. Entonces, la verdad, hasta ahorita está súper, súper divertido. Ay, ahorita ya está llegando el agua al lugar donde no quería que llegara. No, pero nada más en lo que te, en lo que se aclimata el cuerpo, pero, pero está, está fresca, está hechida. Más fuerte con el sol, pero yo ahorita llevo el agua hasta la mitad del cuerpo. Hay un montón de gente y la razón de eso es porque es un, un día festivo, es el, es, 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 es labor day. Es, es, es un fin de semana largo, eso. Es día del trabajo, es día del chambiado. Entonces, este, pues, hay mucha más gente de lo normal, pues igual, si tú lo planeas, cualquier día después de aquí en adelante, pues, lo más probable es que no encuentres tanta gente y esté un poco más privado y lo puedas disfrutar un poco más. Pero, de igual forma, a pesar de COVID y lo que sea, es una buena actividad para realizar. Sí. Ejértela suave, a pesar del calor, encuentras sombra en algunas partes y, pues, estás tus piecitos metidos en el agua fría. La cosa es chido. Igual, no sé si se alcanza a ver al fondo, pero hay mucha gente que trae estos bastones y, pues, la razón de eso es porque hay mucha piedra y, pues, sí, hay riesgo de caerte. Si eres una persona que tiene torbillos medio débiles o pie plano, pues, la recomendación es que sí te traigas uno como esos. Más cuando la corriente ya está un poquito fuerte, se siente la diferencia. No, aquí donde estamos sí ya se siente medio feo porque son piedras muy grandes. Pero eso no, quítalos, no se ve. Pero la verdad, la experiencia es única. La verdad es, para pasarse todo el día, está súper bien. Ay, casi me la parto. Pues, relativamente, se han ido bien mojados. Sí, definitivamente, venir grabando y caminando aquí no es muy buena idea. De hecho, creo que ya voy a dejar de grabar un ratito para pasar este tramo. ¡SUSCRIBETE! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sí, pero definitivamente gente en California, excelente oportunidad para pasársela chido afuera. En fin, ya no voy a hacer más largo este video. Me voy a despedir. Les dejamos unas tomas con el dron para que se aprecie un poquito más de lo que rega en agua. Ajá, mucha agua. Sí, sí. En fin, eso fue todo. Esto es Domingo de Brunch. Nos estamos viendo. Mi nombre es Virraez y hasta la próxima. ¡Suscríbete! Chau.